El que fuera presidente del Atlético de Madrid, y más tarde, alcalde de Marbella, tendrá su propia serie. La plataforma de HBO Europa acaba de presentar una serie documental sobre esta figura, bajo el título de El Pionero. La serie sigue la extraordinaria vida de Gil, sin duda, sorprendente. Y hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta la semana que viene, y si queréis participar en el programa y compartir vuestra opinión, enviad un correo electrónico a anarribas.com y formaréis parte así de última temporada. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro servicio de alertas por WhatsApp. Solo tienes que guardar en tu móvil el número 605-66-3670 y enviarnos un mensaje. Muchas gracias. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.